Mi gente, les doy la bienvenida de nuevo por aquí a una nueva video de reacción, a un nuevo videito. Yo soy Axon Elite y esta vez voy a reaccionar a Capela, una tiradera que es para Residente. No eres rapero se titula, así que voy a dejar mi opinión con ustedes. Que empieza al estilo de rap, de los raperos antiguos, es la vestimenta, polo largo, polo sancho, así como a lo antiguo, ¿no? Me parece que a Capela es uno de los representantes más duros que hay en el rap. Yo lo respeto muchísimo, perdón, a Capela porque es uno de los duros en el rap. Me encanta porque él hace mucho hip hop y ahora esto va a estar candela porque es una tiradera para Residente, imagínese. Jeje, huevón, puta madre de rompiendo. Lechería y dulfero. Este es para ti si quiero. Me gusta un vacilón. Jeje, jeje, jeje. Jeje, jeje. Jeje, jeje. Bueno, si le gustó la reacción, no olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y conmigo será hasta una nueva video reacción. Le deseo bendiciones y suerte. Hoy en día la suerte es descasa. No se está persiguiendo la mala suerte, huevón.